...del Instituto del Futuro, con el auspicio de la Fundación Fredrick Naumann. Hoy día tenemos un tema realmente importante, creo yo, y que no necesariamente está en los aparatos de televisión, en las noticias cotidianas, que es el tema de las mujeres en cuarentena y la pos-pandemia. Pero, crean o no, la verdad es que este encierro en el que estamos, esta paralización de la economía nacional, ha afectado y afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Por eso es que hoy día queremos tratar este tema con tres destacadas mujeres. Dela Muñoz, abogada, catedrática universitaria de la Universidad San Martín de Porras, Melina Salazar, directora de Telemedicina Perú, y Alexandra Ames, especialista en políticas públicas. Así que, antes de nada, déjenme agradecer a ellas por su presencia aquí hoy día, y también, por supuesto, a la Fundación Fredrick Naumann. ¿Tenemos, creo, a alguien de la Fundación para que nos den un saludo o no? Sí, sí. Sí, a ver, ¿estás por sí? Ah, perdón. No te había reconocido, George. Por favor, George. Ya, muy buenas tardes a todos ustedes. Creo o espero que ustedes y sus familias estén bien en esta crisis. Y, como dijo Carlos, hoy tenemos un tema, un tema de presente y del futuro. Claro. Porque en la quarantena estamos todos, pero en la post-pandemia no sabemos cuándo es este estatus. Y hoy recibimos un rengado del presidente, otros 90 días más, estado de emergencia. Y si vemos a las cifras, faltan solamente 1.200 infectados más. Y Perú tiene la misma cantidad que Alemania, con 183, 184 mil infectados. También hay muchas investigaciones, también en Europa y especialmente también en Alemania. Que dice que las mujeres sufren más en la quarantena, porque en Alemania teníamos la experiencia que la distribución de tareas regresa a ser más tradicional que antes. Entonces, para mí también fue un shock, porque somos normalmente un país moderno, pero en esta quarantena dicen, ah, las mujeres siempre están limpiando, cocinando y todo. Esas son cosas que antes no fue tan claro y por suerte fue un cambio, pero este cambio fue casi un regreso a los roles tradicionales. Entonces, no sé qué es así, y también que creció la violencia doméstica también en Alemania. Entonces, creo que es un tema importante, pero, pero, afortunadamente, no estamos discutiendo en los medios y no podemos leer mucho en estos días. Por eso es muy importante que tenemos este webinar y podamos hablar de este. Espero que tengamos una discusión también interesante y el auditorio también va a involucrarse. Y muchas gracias a todos los panelistas y gracias a nuestro socio Instituto del Futuro. Muchas gracias. Sí, George. Gracias. A ver, lo que acabo de decir, George, me sorprende, ¿no? Yo hubiera pensado efectivamente que en Alemania las cosas fueran un poquito diferentes, que esos roles tradicionales de hombre y mujer que deberían ser hace rato parte del pasado y que en el Perú, por ejemplo, están registrados ahora en una encuesta de apoyo a consultoría que dice que el 48% de los hombres se ha dedicado a tareas domésticas, pero el 67% de las mujeres son las encargadas de esto, en esta situación, digamos, de convivencia casi exclusiva en los hogares del país. Esto, evidentemente, en el Perú nos sorprende, pero marca un derrotero hacia adelante, ¿verdad? Porque una de las cosas particulares de esto es que hay una nueva tarea, que tiene que ver con la educación de los niños y que de alguna forma va a limitar el retorno de las mujeres a una vida profesional, a una vida laboral. Quería escuchar, antes que nada, la perspectiva de Alexandra Ames, que además también dirige un laboratorio, un observatorio, digamos, de políticas públicas en la Universidad del Pacífico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Creo que hablar de este tema es fundamental en este contexto de pandemia, porque definitivamente, como York comentó al inicio, no solo hombres y mujeres estamos en cuarentena, confinados, sino que la agenda propia de la equidad de género está puesta en cuarentena. Y si bien habíamos empezado a tener ligeros avances en los últimos años, particularmente en el Perú y, bueno, en el mundo, la agenda de género ha empezado a movilizarse con mucha más fuerza, a generar muchos más... Gracias. La agenda de género, la agenda de género, la agenda de género se ha empezado a obtenerse con mucha más fuerza, Pero también, como la agenda de género se han escondido, no solo los más... No solo los más... No solo los más... ¿Puede que la agenda de género en el mundo, que la agenda de género se está en un momento... Porque si bien el hombre también puede estar haciendo muchos esfuerzos por colaborar con la casa, es posible que bajo la excusa tengo que trabajar, deje de hacer las labores domésticas no remuneradas y las mujeres sean las que se tengan que encargar de esto, a pesar de que puedan tener también otras responsabilidades laborales. Y esto además sin duda puede tener graves consecuencias que pueden acarrear violencia física, violencia contra la mujer, etc. Justo en ese punto, Delia Muñoz, que además también en algún momento trabajó con la Defensoría del Pueblo, creo que nos puede dar una perspectiva del tema justamente de violencia familiar en circunstancias de cuarentena. Y cómo esto es algo que vamos a tener que desarrollar, creo yo, alguna política pública, pero realmente así clara, que ayude a que este fenómeno, esta desgracia realmente nacional desaparezca. Porque los próximos 24 meses, o quizás un poco más, poco va a cambiar si es que efectivamente no encontramos una vacuna y los niños no pueden regresar al trabajo y las mujeres no pueden incorporarse a actividades en las que, por ejemplo, ellas son mayorías, como son los restaurantes, los hoteles, las compañías de aviación, etc. Delia, ¿qué nos puedes decir? ¿Delia Muñoz? Estás muteada. El micrófono. ¿No me escucha? Y ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Me estabas discriminando, Carlos. No, mentira. No, 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 no hice nada. Por estar acá para compartir. Los marcos teóricos me parecen interesantes, la data del INDI también es bastante importante para ponernos en contexto, pero los que me conocen saben que a mí me gusta no solamente hablar de conceptos, sino de lo que está ocurriendo en la realidad. Y la Defensoría del Pueblo acaba de sacar varios reportes y uno de ellos es el de violencia en la época de pandemia, es de ahorita, de mayo, y los datos son, Carlos, realmente muy delicados. Por ejemplo, a nivel de mujeres desaparecidas, tenemos de que en enero y en febrero han desaparecido 158 y 168 mujeres en cada uno de estos meses. Y en este periodo vamos teniendo 21 feminicidios. ¿Por qué es importante el tema de las mujeres desaparecidas? Porque muchas de estas mujeres cuando desaparecen luego descubrimos de que han sido asesinadas y son parte de los feminicidios. En el 2019 hubieron 2.236 mujeres desaparecidas y luego 16 de ellas fueron encontradas muertas en un contexto de 166 feminicidios. La pandemia ha hecho que muchas mujeres estén enclaustradas con el gran agresor, que es normalmente un miembro de su familia o muchas veces su pareja, lo cual nos obliga a tener como sociedad una mirada solidaria, no solamente en el apoyo monetario a aquel que lo necesita, sino una mirada solidaria a aquellos hogares en que vemos una cara de sufrimiento, una mujer que está padeciendo. Tenemos que ir desarrollando mecanismos de apoyo mucho más fuertes y más directos, donde la sociedad y el vecindario tienen que jugar un rol. No todo puede ser política pública. Perfecto. Melina, tú, una de las cosas que sé de ti es que andas por todo el país, impulsando por supuesto el tema de la telemedicina. Y claro, aquí somos creo que tres limeños, ¿verdad? Estoy suponiendo. Pero la visión de dentro del país, más allá de Lima, ¿cómo sospechas tú que se debe estar dando, tú que conoces también el país? Buenas tardes con todos. Disculpa y te digo, yo soy de Chiclayo, pero me he criado prácticamente en Lima casi toda mi vida. Es muy triste por la visión de Provincia. Es muy triste por la visión de Provincia. Entonces, lo que sí te digo es que en Provincia no es la misma realidad que Lima en ningún momento. Siempre es completamente distinto. El tema incluso de, si establecemos temas de políticas públicas, sin duda pues hay que hablar del tema del acceso al internet por todos lados, cosa que no nos pasa. Actualmente en el mismo Chiclayo, nada más te digo, la capital como tal tiene internet, pero que se desfaza alrededor de 5 a 10 minutos. Entonces, como que tampoco no es tan online que se puede decir. Siempre en Provincia lo que va a ocurrir es que existe un matratao poderoso y creo que es justo lo que estaba conversando un poco Alexandra y lo que escuchábamos del tema, por ejemplo, de la encuesta de apoyo. Y que algo raro sucede en Alemania, ¿no? ¿Cómo es posible que las mujeres hayan tenido un tema de quizás hacer tareas de casa? En Provincia lo vas a ver al 100%. Y en el campo de la salud, lo que nos ha pasado es de que de la noche a la mañana han crecido increíblemente las conexiones para médicos, en este caso médicos psiquiatras de asistencia psicológica, en el caso de especialistas y licenciados en psicología, porque hay muchos problemas que existen en casa debido justamente al encierro. Las parejas están que se pelean mucho, están que exponen a sus niños a una violencia que quizás antes no la veían tan seguido debido a que acudían a los colegios, estaban en las calles y demás. Y esto se ha visto significativamente en incremento en estos últimos días. Solamente para decirte lo que pasa hoy día, como un dato referente, he tenido alrededor de 43 llamadas puntualmente para pedir asesoría psicológica. Entonces, mira la obra que es. Y la promoción que nosotros de alguna manera hacemos en el tema de telemedicina es una promoción solamente por redes sociales. Entonces, si nosotros que somos un ente privado recibimos llamadas para recibir terapia, imagínate cómo se estará presentando en este caso a las entidades públicas. Y quizás ahí hay un tema de que también no se llega a acopar, perdón, se llega a acopar el 100% de la misma entidad pública que hace que se deriven a nosotros, que muchas oportunidades decimos por decirte, ¿no? Llamo al 107, llamo al 113 o a la línea de ayuda en este caso porque, y me paran diciendo, no, prefiero mil veces atenderme pagando mi consulta que esperar a que me atienda un ministerio de salud. Es un poco triste, pero bueno, eso es lo que hay ahora, ¿no? Claro. Y una de las cosas que yo también quería señalar es que esto que estamos discutiendo aquí, y que por supuesto nos ha sorprendido un poco con lo que nos ha dicho George acerca de Alemania, pero hoy día, por ejemplo, en la mañana, preparándome para este webinar, descubrí un paper, un documento que acaba de salir, que analice el impacto del COVID-19 sobre la igualdad de género en los Estados Unidos. Y la verdad es que prácticamente lo que estamos conversando parece un cut and paste, una copia literal de lo que también viene pasando en los Estados Unidos. Entonces estamos hablando realmente de un fenómeno que quizás no tiene necesariamente grandes connotaciones nacionales, sino que pareciera ser un poco más universal. Y la pregunta, la verdad, ahí es para todos ustedes, ¿no? ¿Qué explicaría algo así? Yo, sinceramente, yo estaba seguro que esto era parte del machismo latinoamericano, pero estos dos datos de fuera me sorprenden y me confunden un poco. No sé si Alexandra de repente me puede ayudar a mejor entender esto para poder situarlo, ¿no? Lo que pasa es que de alguna forma hemos estado forzados a regresar a las tareas de la casa, ¿no? Antes con trabajo, con la posibilidad de comprar por delivery o de ir a comer a restaurantes, se podía aligerar la carga que implicaba cocinar o encargarse de las tareas domésticas. Pero el confinamiento no nos mandó de vacaciones a la casa para dedicarnos a las tareas de la casa. El confinamiento nos obligó a que nuestros trabajos deban seguir continuando a pesar de las otras tareas que demanda en la casa, ¿no? Entonces, una variable adicional muy fuerte son los hijos en edad escolar que necesitan de atención de los padres para sentarse con ellos a hacer las tareas. Este cambio de educación presencial, educación virtual en los niños está afectando también el uso del tiempo de los padres que necesitan sentarse con ellos a trabajar. Entonces, de alguna manera se refuerzan los estereotipos porque es posible que la madre puede ser un poco más paciente para explicar o el padre tenga muchas más responsabilidades porque es posible que el padre tenga un puesto mucho mejor remunerado, de mayor jerarquía que el que tenga la mujer y por lo tanto sienta que tenga más responsabilidades y por lo tanto siente que tiene más necesidad de cumplir con las labores solo de su trabajo y tener la excusa para no encargarse de las labores de casa agrandando la carga laboral remunerada o no remunerada en las mujeres, ¿no? Entonces, eso significa, de alguna forma, que uno de los terribles impactos, por ejemplo, de COVID-19 es que la pobreza va a regresar más o menos a donde estaba hace 20 años, los niveles de pobreza. Y los niveles, digamos, de desigualdad de género también están regresando a donde estaban hace 20 años. Sí, así es. Y de hecho, algo de lo que no se habla, ni siquiera en paneles, cuando he escuchado paneles también vinculados a género y COVID, algo de lo que se habla poco es también qué pasa con las mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? En algunos casos están viviendo en las casas sin poder salir, digamos, ¿no? También confinadas, es decir, sin tener descanso, y termina siendo también la carga de la mujer más débil en la cadena de nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Entonces, ahí definitivamente hay mujeres invisibles que están pasándola mucho peor, sin lugar a dudas, ¿no? Totalmente de acuerdo. He conversado con varias de ellas acá abajo, y voy a pasear a mi perro aquí en San Isidro, y claro, quienes sacan a los perros son también las trabajadoras de hogar, y cuando converso con ellas les pregunto, ¿y desde cuándo no vas a tu casa? Me dicen, desde que empezó la pandemia. Increíble, realmente. Claro. Eso ya es regresar a esclavitud, ¿no? Sí, antes de, no sé, 1900, 1890, cosas por el estilo. Bueno, en esta primera etapa de reinicio, digamos, de actividades económicas, solo el 8% de las mujeres han regresado a sus trabajos formales, mientras que el 19% de los hombres han regresado a sus trabajos formales. Ahora empieza la segunda etapa, ¿no? Pero la pregunta ahí es, ¿cómo se podría hacer, o qué habría que hacer para fomentar que más mujeres puedan regresar a trabajos formales resolviendo la ecuación esa rara que significa y quién se queda al cuidado de los niños para el tema de la teleeducación? Belia, ¿tú que nos puedes contar? Mira, el tema es bastante delicado. Nuestra sociedad tiene un componente muy fuerte de economía informal, donde la mayor parte de ese bolsón informal suele ser mujeres. Las vendedoras, por ejemplo, de productos de belleza son varios millones, las que trabajan en centros de estética, las que hacen trabajo doméstico. En fin, el componente informal es muy fuerte a nivel de prestación de servicios y es el nivel que más se va a ver afectado con la vuelta a las labores. Yo no le hablo la vuelta a la normalidad porque creo que eso no va a existir. Lo que tiene que haber es un impulso para que las mujeres que pueden hacerlo continúen realizando los servicios desde su casa. Por ejemplo, en este paquete de varios millones de mujeres que venden productos de belleza, tengo entendido, que están reorganizándose para que ellas puedan trabajar a través de redes y continúen llevando el sustento a sus hogares. A nivel del sector ocupacional, uno, por llamarlo así, asistentes, las personas que trabajan en recepción, en servicios de limpieza, de seguridad, sí va a ser mucho más complicado porque al tener carga familiar surge el tema con quien dejan a las criaturas, a los chicos, más aún si es que no hay quien se quede con ellos y no solamente es el tema del cuidado, sino el de la labor. Creo que allí se va a tener que potenciar o, como existía hace muchos años, las guarderías, los cuidados barriales donde se podían quedar en una casa o una persona que les va brindando de carácter especial una asistencia. A nivel de mujeres del tipo profesional, también la crisis es fuerte, la crisis es fuerte porque las mujeres que estaban compitiendo en el mercado laboral y con carga familiar también se ven llamadas por el tema de los hijos porque ahora ya no basta con que las dejen con una nana, con una trabajadora del hogar, porque hay que hacer las tareas domésticas. Y allí la pareja se va a plantear quién es el que vuelve a trabajar y seguramente la decisión va a ser de que vuelva el que tenga el mejor ingreso. Y usualmente, porque la mujer así sea ejecutiva de altísimo nivel, gana por lo menos el 20% menos que el varón. Entonces allí también va a haber una selección. Yo creo que esto tiene que servirnos para abrir los ojos y plantear, o sea, con claridad las políticas a las empresas para que vean que tienen también que dar facilidades, permitir horarios flexibles, trabajos por día, la semana, jornadas, partidas, para que las mujeres podamos compartir vida profesional con vida laboral, sin que signifique salir de la rueda de la competencia económica que te exige el estar en actividad. En algunos países se está, por ejemplo, focalizando las ayudas económicas a cambio de algo. Por ejemplo, a cambio de que estudien, a cambio de realizar estudios, se les paga, pero estudios no cualquiera, sino básicamente para poder relocalizarlas. Evidentemente, alguien que ha estado trabajando en la industria hotelera difícilmente va a lograr conseguir un trabajo en la industria hotelera en los próximos dos años. Esa es una realidad, lo querramos o no lo querramos. O alguien que está trabajando para una empresa de aviación difícilmente lo podrá hacer. Pero, por ejemplo, si el Estado, a través de un programa de becas específicas, pudiera hacer que estas personas, en un lapso de tiempo, digamos, adecuado, puedan tener nuevas habilidades que les permitan recolocarse en el mercado laboral, mayormente, ¿no sería ese un tipo de política, digamos, que habría que promover específicamente a mujeres que han venido trabajando? ¿Qué me dices tú, Melia? A ver, Carlos, yo te digo algo. Esta pandemia lo que ha hecho, sin duda, es de que, no solamente a las mujeres, sino creo que también a los hombres, hablo como mujer, reinventarnos. Todos tenemos que reinventar, no te digo volver a descubrir la pólvora, sino mejorarla. Yo veo acá una oportunidad. Sí, justo lo que están comentando de que hay que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en este caso, en casa, para ver quién es el que desarrolla las funciones de la casa versus las funciones laborales. Todo es un conjunto para también saber qué se va a hacer de aquí en adelante. Te lo digo, por ejemplo, de manera de lo que a mí me ha sucedido ahorita con el tema de telesalud. Tenemos un acelerado crecimiento a gente que antes no nos hacía tanto caso a que desarrolle la tecnología para atender a distancia versus la cantidad de gente que nos está llegando ahora. Incluso, no solamente por el lado médico, sino por el lado paciente. Es decir, se ha forzado una transformación digital de la noche a la mañana debido a este tema del COVID-19. Pero justamente lo que yo digo, ¿no? O sea, si se está generando toda una nueva economía digital, digamos, por necesidad, no sería, digamos, inteligente ayudar a que las mujeres en particular, que son las que están siendo más afectadas por toda esta situación, sean las primeras que puedan adquirir nuevas habilidades, etcétera, para participar en esta nueva economía. Te cuento lo que está pasando ahorita con un grupo de personas. No quiero decir el nombre de la empresa, pero por ejemplo, lo que nos han solicitado es justamente este tema de inducción a la tecnología para atenderse a distancia y poder atender a sus familiares. En esta etapa de hacer la inducción para poder atenderse a distancia, trabajan de la mano toda la familia en general a enseñar a personas, no sé si por ahí toco carne, pero mayores de 50 años, a manejar la tecnología para que se les haga más simple. Porque acuérdate que no todos hemos nacido nativos digitales, ¿no? Entonces, este, se hace un poco complicado, por ejemplo, el Zoom se ha vuelto básico para el desarrollo de ponencias, reuniones de trabajo y demás, y haya mucha gente que le cuesta tener un Zoom. Ahora, mucho, mucho de estos temas, también quiero ser clara, va a depender mucho de la educación. El peruano es muy emprendedor, el peruano es muy generador de nuevas ideas, y como varios memes lo dicen, no descubrimos otro planeta porque no queremos. Entonces, pero eso justamente es porque parte de la educación, que cada uno, en una situación ajena, sin duda, ha generado conocimiento básico para seguir queriendo crecer todo el tiempo. Pero hay mucha gente que así le pongas en estudios, quizás no quieran completar eso porque viven sometidas al trabajo de, prefiero mil veces quedarme en mi casa y que mi esposo sea el que desarrolle el trabajo de... También, pero para quienes tienen una manera diferente de pensar, y que no tengan que pensar, pero me va a costar, sería bueno ahí tener esa posibilidad. Delia. Sí, en el tema de la educación me parece sensacional la idea que planteas de dar posibilidades para mujeres profesionales o no profesionales que estudien. Pero tocamos un tema vinculado a educación y mujer. Cuando un hogar entra en crisis, la mujer es la que sufre la decisión adversa. La niña es la que deja de ir al colegio o la joven es la que deja de ir a la universidad. Entonces, aquí es cuando los colegios y el CONCITEC y todos aquellos que tienen programas de becas tienen que focalizar para que esa familia que tiene una niña no deje de estudiar. Yo creo que hay que tener esa visión de apoyar a las chicas, a las jóvenes, a las mujeres en general. Totalmente. Se le llama discriminación positiva. Así. Creo que es necesaria. ¿Verdad, Alexandra? ¿Tú qué piensas? Te quería plantear también, Alexandra, como parte de la pregunta, lo siguiente. Porque ya Melina ha puesto en relevancia el tema de la edad. Hay que hacer una pequeña diferencia entre mujeres muy jóvenes, mujeres jóvenes profesionales y las mujeres mayores que todavía están en actividad. Imagino que habrá que pensar en políticas públicas diferenciadas para cada cohorte de edad. ¿Verdad, Alexandra? Efectivamente. Me leíste la mente justo y iba a hablar sobre eso, sobre la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas. Y creo, al igual que Melina, que esta es una oportunidad. Yo creo que estamos en una situación de crisis muy dura que nos está costando mucho, en donde las mujeres somos las que estamos sufriendo más las consecuencias del confinamiento social. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para el Estado de poder diseñar programas, ya sea de transferencias condicionadas a que estudien o empoderen a las mujeres, con miras de fortalecer o desarrollar la competitividad de las mujeres, con la finalidad de que se pueda cerrar esta brecha de 30% de remuneración entre hombres y mujeres que existe hoy en el país. Efectivamente, el peruano, las peruanas somos muy emprendedoras, pero ya no es momento, no podemos seguir dejando a la suerte a los peruanos. Creo que el Estado debe preocuparse más, y por lo mismo es que creo que es la gran oportunidad, a partir de este registro padrón de hogares que se está generando, de identificar quiénes son las personas informales que hoy viven en el día a día, para poder diseñar políticas diferenciadas con el objetivo de formalizar, de promover la competitividad, pero también de formalizar, no necesariamente de perseguir a esa persona informal y castigarla porque no está pagando impuestos, sino más bien de invitarla a una institucionalidad formal, estable y con claras ventajas o beneficios de crecimiento económico para el hogar de estas personas que ingresan a este sistema formal. Entonces, dentro de esto, sin duda, es importante pensar en las mujeres como el grupo más vulnerable en esta situación de confinamiento, y como dice Delia también, cuando tienes que decidir a quién dejas de lado, van a optar por la niña para que deje de estudiar y se encargue de la casa con la finalidad de que el niño pueda seguir estudiando. Entonces, ese tipo de discriminación que existe o de toma de decisiones tiene que desaparecer, y para que desaparezcan no se trata de juzgar a la familia que toma la decisión, sino de darle herramientas a la familia para que pueda realmente contar con soluciones efectivas para ello. ¿Cómo hacer desde el Estado, el Estado que la verdad se ha mostrado hasta ahora poco imaginativo para dar soluciones? Porque casi todo es soluciones que digamos ciegos, sin ningún ejercicio o ningún interés quizás, en diferenciar, en entender primero esta dinámica tan diferente que estamos descubriendo aquí, imagino muchos de los que están viendo el webinar, pero con tanta claridad de parte de ustedes que están, digamos, en el día a día, en el tema, ¿cómo hacer para sensibilizar a quienes toman las decisiones en el país para que efectivamente empiecen a mirar el tema de la mujer con urgencia? Porque esto no es un tema, digamos, académico, no es un tema de lucubración intelectual, es un tema de urgencia, ¿verdad, Delia? Mira, empecemos hablando de los temas generacionales, yo evidentemente, si tengo 35 años de abogada colegiada, estoy en un nivel de la vida profesional bastante más grande que el de mis dos jóvenes colegas. Yo pensaba que era 35 años de edad, ¿eh? De verdad. Bueno, entonces, hay que ver, ¿no? O sea, vamos a poner las cosas en claro. Yo comencé a trabajar en los tempranos 80, acabando la universidad, y pertenezco al grupo de un poco de empuje de mujeres profesionales que comenzamos a pelear codo a codo con los varones por surgir y salir adelante profesionalmente. Hoy en día somos una pequeña burbuja que tenemos derechos, igualdades, pero no somos las representativas. Y aquí hay que hacer un poco de mea culpa o un poco de mirar hacia atrás. Las mujeres de mi generación nos preocupamos mucho por trabajar, no fuimos tan reivindicativas. Nosotras éramos conscientes, a veces sí, a veces no, que íbamos abriendo cancha, abriendo espacio, y luego ya vinieron las otras generaciones y la tuvieron más fácil. Pero no fuimos reivindicativas de una manera orgánica porque nos parecía muy normal, porque habíamos tenido educación, habíamos accedido a una serie de cuestiones que nos permitió siempre mantenernos en el mercado. Para mí hay que tener muchísimo cuidado cuando desarrollamos las políticas públicas y cuando vamos viendo. Lo primero es el Estado. A mí me ha sorprendido cuando veo las estadísticas de Servir. Las mujeres han aumentado, pero en el nivel profesional y técnico. Los altos capos de mando han bajado ostensiblemente. Yo recuerdo que hace 20 años, cuando estuve en el gobierno de transición, las mujeres que estábamos en lo que era alta dirección, éramos un grupo bastante numeroso y todas teníamos hijos pequeños. Hoy en día yo no veo eso. Yo les digo que las altas direcciones, salvo Cancillería, el Ministerio de la Mujer, Produce, Interior, los demás son club de TOBI. Todas las altas direcciones son varones. Entonces allí hay que pegar una mirada, hay que decirle, oye, ¿qué pasa? No hay una mujer que pueda ser viceminista, no hay una mujer que pueda ser secretaria general. No digo que llames a tu amiga porque es tu amiga, sino piensa cuando convocas. Luego tienes otro tema, de que las mujeres, por el asunto de que están cumpliendo con las cargas familiares, a veces como no tienen ayuda, no hay cunas, no hay guarderías, no hay colegios donde puedas dejarla, no se quieren comprometer también con una carga laboral que no les permita tener un horario de trabajo fijo. Las mujeres que hemos competido y que seguimos compitiendo como Melisa y como Alejandra en el mercado laboral y tenemos carga familiar, sabemos que si no tenemos apoyo al costado, no podríamos trabajar, ¿no? Y no todas las mujeres pueden bancarse eso para continuar con su desarrollo personal. Así que hay que empujar mucho al Estado y pedirle de que convote a las mujeres a los altos cargos más importantes, ¿no? Pero no solamente el Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si uno ve la lista de las 100 mayores empresas del Perú y dice a ver quiénes son presidentes de esas empresas, te vas a encontrar porque tienes 3, 4 mujeres y el resto son todos, todos usan terno gris, ¿verdad? Noelia, tú eres, este... Perdón, Noelia, te sigo diciendo que Noelia es... Pero es un segundo nombre, no te preocupes. Ok. Noelia, tú eres, este... Presidente de tu propia empresa, ¿verdad? Sí, y tengo mi hijo de 11 meses. Exacto. Y tengo un hijo de 15 años. Entonces, este... Y ya pasé la valla de los 40 y pico. Pero justamente, mira... Lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿no? Desde el sector empresarial también no debería haber, así como lo acaba de decir Delia, que hay la necesidad de que el Estado tome conciencia que el Estado de cosas en el cual la mujer, por más profesional, por más inteligente que sea, etc., no logra alcanzar esos niveles en lo que debería estar. Somos un país donde el 51% creo de la población son mujeres, cuarentena son hombres, pero cuando vemos esos niveles, no sucede. Y a nivel de empresa privada también. Es que, mira, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, este... Solo un cortito para que no se me vaya la idea, disculpen, ¿no? Es meramente cualitativo la investigación que estoy haciendo, pero vengo preguntando a empresarios que han tenido que despedir con la suspensión perfecta de labores a sus trabajadores y están optando más por despedir a mujeres porque el hombre tiene familia. Como si la mujer no tuviera familia tampoco, ¿no? Entonces, estoy tratando de conseguir información ya cuantitativa al respecto para ver cómo esto afecta o si realmente está afectando más a las mujeres que a los hombres, pero mi hipótesis apuntaría efectivamente a que se están tomando decisiones en función a esto, ¿no? A defender este patriarcado en donde el hombre es el que provee y la mujer es la que se puede quedar sin ningún problema despedida y sin aportar a la economía. Ya, pero ahí... Ahí yo te lo digo, tal cual me ha pasado todos estos casi 20 años de profesional. Las mujeres son machistas. En la sociedad, ¿no? Claro, la sociedad como tal, este... Y te lo digo, yo sí, si tengo mi propia empresa, si puedo hacer yo mis propias políticas dentro de mi empresa, bueno, es porque gracias a Dios lo pude hacer. Pero en el camino me he encontrado muchas personas que prefieren mil veces que el hombre se las haga antes de que una empiece a lucharla. Mira, mi caso, si lo quieres tomar como referencia, es yo cuando tenía mi primer hijo, yo me dediqué al 100% a trabajar. ¿Ok? Psicológicamente dije, no, yo tengo que acabar mi carrera, tengo que acabar mi maestría, tengo que acabar todo y me dediqué. Gracias a Dios tenía pues un señor esposo que se dedicó a tener prácticamente las funciones de una mamá. Lo pongo entre comillas porque él era más papá y yo era, perdón, más mamá y yo era más como que papá, si es que cambiamos la figura. Pero mira lo que me pasó después, o sea, tengo un hijo de 11 meses porque me sentí tan como que culpable cuando veía crecer a mi hijo y no haberlo gozado durante su infancia. entonces, esto también tiene una base psicológica muy fuerte en el tema social y en el tema de quizás la misma concepción del ser mujer. Por eso, te estoy sincero, yo hasta me pondría a analizar qué tanta evidencia científica hay sobre el tema este de la bendita mamá gallina. A mí recién a la edad que tengo como que me da mucho y a toda mi familia siempre se lo cuento cuando me dijeron por qué me embaracé pasaba los 40 y era justamente porque veía a mi hijo crecer y me daba mucho mucho sentimiento de culpa el hecho de que no lo gocé durante los primeros años porque me dediqué 100% a formar lo que ya tengo. Entonces, perdón, partiendo de eso es que quiero hacer claro que mi ejemplo puede ser el de algunos pero es muy muy pegado en el concepto peruano. por ahí va. Perfecto. Yo quería hacer este, las escuchaba, recordaba también unas lecturas que tengo en el pasado unas investigaciones porque también tengo este tipo de curiosidad, ¿no? Donde, por ejemplo, quedaba claro que mujeres profesionales que llegaban al momento en que tú has llegado, ¿verdad? De decir, bueno, yo me perdí el primer el primer bebé quiero tener un segundo bebé, se veían forzadas a interrumpir su línea de carrera. Claro, aquí tú eres tu propia jefa, pero imagina que estuvieras trabajando para, no sé, para Gloria o para Interbanco o para alguna empresa de esta naturaleza, ¿verdad? Y dices, voy a tomarme un año, dos años, ¿no? Eso, por ejemplo, implica una interrumpir de tu carrera que también tiene consecuencias económicas. Las AFP, por ejemplo, te castigan si tú sales, en efecto, si sales del mercado, laboral profesional por ese tiempo. Y esa es una situación, digamos, de injusticia que está metida dentro del sistema. Ya que somos diferentes, los hombres y las mujeres, incluso en ese tipo de acercamiento, ¿no? ¿Por qué también no buscar que el tratamiento salarial, pensional, previsorio, etcétera, sea también un poco diferente en el caso de las mujeres? Ojo que, basándome en ese ejemplo, yo te digo ahorita, por ejemplo, cuando me ha pasado que yo misma me tenía que dar mi prenatal, postnatal, que primera vez que me pasa, me decían, ya tienes que irte, ya tienes que irte. Yo me he ido el mismo día que me iba a dar a luz. Y he regresado a la oficina ni bien regresé de la clínica, ¿no? Entonces, ya ahora entiendo con la época de la lactancia por qué es que debería el Estado considerar justa, yo antes decía por qué se le da tanto tiempo, ¿ok? Pero en realidad esos benditos tres meses que te dan para reincorporarse a la labor que se te ha remunerado, para alguien que es tan workaholic como yo, yo he considerado que está bien, porque en realidad hay un tema psicológico de la mano de la madre cuando recién da a luz muy fuerte, hay el tema del niño como tal, el desapego que tiene que tener al momento de que la madre vuelva a trabajar también muy fuerte y el tema también de la familia. Más bien considero, ojo, y esto quiero ser así clara, que lo mismo debería de ser para el marido o para tu pareja si lo quieres poner, ya, porque de verdad me parece, seamos claros en algo, no tampoco, yo no soy tan, no soy feminista, ok, a mí me parece que las cosas deben ser 50 a 50, entonces, sí me parece mal el hecho que al hombre le dan siete días, entonces, que creo que sumándolos vienen a ser como 15 porque son días hábiles, algo así, no me acuerdo muy bien, pero me parece mal porque también ellos, bueno, algunos, pasan la vida de recién nacido pues un poco caótica y debería ser equitativa. Hasta ahora hemos hablado casi de una perspectiva de Lima, urbana, ¿verdad? No hemos hecho ninguna referencia a la mujer rural. Yo quería escuchar a Adelia, más si tienes alguna perspectiva sobre estos temas y cómo es un poco diferente quizás con la mujer en la zona rural. Sí, yo quería comentar dos cosas antes que nos cambies de tema. Ya. Un poco de reflexión a los empleadores es que las mujeres en cabeza de familia en el Perú somos más del 20% y entonces hay que tener también en consideración estos indicativos para cuando están escogiendo. Y luego lo que señalaba la doctora Salesar respecto de las culpas cuando una mujer trabaja y sale embarazada. Estas son cosas que las mujeres de mi generación que fuimos las que primero comenzamos a trabajar muy fuertemente y a nivel competitivo tenías al hijo y hacían más o menos lo que señala, ¿no? O sea, trabajar hasta el último, volverlo más pronto. Esas son experiencias de las cuales tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que hablar porque si no las normalizamos y hacemos de que todas las otras mujeres que quieren compatibilizar vida familiar y profesional se sientan culpables. El único momento en el que una mujer realmente necesita protección es cuando está para dar a luz y en el periodo de lactancia y es absolutamente normal. Todas tenemos historias de lo más graciosas y luego voy a lo rural, todas tenemos historias de lo más graciosas de cuando hemos vuelto a trabajar, yo por la flexibilidad que podía tener en ese entonces, iba en la mañana, regresaba porque le quería dar de la cara a mi hijo, tengo fotos de lo más graciosas trabajando celular con el bebé en ese entonces, ¿no? Pero siempre con mucha culpa y es con eso, con lo que hemos vivido y después los hemos engreído, ¿no? Entonces, hay que conversar mucho sobre eso. En el tema de la mujer rural es la que más trabaja. El tema de la mujer rural es la que normalmente se queda en la casa, es muy material. Es la que menos da ganas. Es muy fuerte, es la que se queda en la casa, la que manda en la casa, la que cocina, la que prepara, la que carga al hijo al hombro, la que sale en la chacra, la que ve a los animales. Y es la mujer que se queda atrás porque es la mujer que no accede a educación, salvo algunos programas experimentales en Apurímac o en Huancabelica que han hecho albergues para que las niñas puedan ir al colegio. En general, eso no lo vamos a encontrar. Perdón, también lo he visto en Ancash y en Cajamarca, pero como experiencias aisladas, privadas, hogares para que las niñas se eduquen. La única cosa que nos va a sacar adelante es el acceso a la educación porque una mujer educada va a poder acceder a planificación familiar, a tener sus propios dineros, incluso algunos programas de asistencia social me indicaban de que empoderaban a la mujer. le enseñaban, la sacaban a trabajar y cuando le comenzaban a pagar venía el esposo, la pareja y le quitaba los recursos. Entonces, hay que ver una mujer necesita educación para que sepa contestar, para que sepa defenderse y para que sepa cuando tiene que poner un alto a costumbres tradicionales. la base de toda la educación. Genial. La base de toda la educación. Lo que acabamos de hacer hasta ahora es casi describir el agua. Hemos dado algunas ideas que espero que alguien esté escuchando y tomando notas acerca de qué es lo que debería hacer el Estado a partir de políticas públicas diferenciadas y también la empresa entendiendo que las mujeres son un activo importantísimo, que no debería ser considerado de segunda clase. Pero en general, para avanzar los derechos se necesita gente que los defienda y los avance en el mundo de la política. Alexandra Ámez fue candidata al Congreso, a este brillante Congreso que tenemos hoy en día. No sé cómo es que no la eligieron, pero es evidente que es necesaria la participación en política para poder tener quienes avancen la causa de la mujer en todos estos temas. Alexandra, te pregunto a ti directamente, ¿cómo hacer para que más mujeres como tú participen abiertamente en política y ayuden a cambiar el rumbo de las decisiones que toman hombres pensando básicamente de esta forma tan tradicional en la que hemos sido desafortunadamente educados? Mira, hace un par de días hemos retrocedido también en la participación de las mujeres en política. Hay una propuesta, me parece, que de tres partidos políticos del Congreso para detener la paridad de género. Entonces, esto definitivamente que ya se había tratado de avanzar un poquito el año pasado en el Congreso anterior, este año estaría tratando de regresar a cero, digamos, a foja cero con la necesidad de tener esta paridad y por eso, o sea, ¿qué hacer? Justamente es eso, es tener leyes que ayuden de discriminación positiva, que ayuden a visibilizar la presencia de las mujeres en todos los sectores y en todos los rubros del desarrollo de un país, ¿no? tanto social, económico, político, entonces, es fundamental que puedan existir estos enfoques de paridad de género para poder acercarse a normalizar que las mujeres también podemos actuar y desempeñarnos en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los webinars, ahora que estamos viendo muchos webinars vemos también que se suele hacer webinars solo de hombres, ¿no? Y existen algunas quejas respecto a que, mira, el webinar solo de siete hombres, ocho hombres, ¿no? Entonces, no puedes invitar a una mujer a hablar de ese tema, es que acaso no hay mujeres en el tema y pasa que en nuestra idiosincrasia lo tenemos por sentado de que si nos imaginamos a una profesión, nos lo imaginamos mentalmente, visualmente, como una figura masculina. Si yo digo una eminencia médica, voy a pensar en una figura masculina y no voy a pensar en Melina, por ejemplo, ¿no? O sea, o en una mujer, digamos, ¿no? o sea, entonces, esos patrones que tenemos creados en nuestra cabeza, preconcebidos, ¿no? Son los que tienen que cambiar. Y para eso existen las leyes que ayudan a generar esta equidad, tanto en el trabajo, tanto en los directorios, ¿no? En los boards más altos de directivos, en el Congreso, en los ministerios, como decía Delia, ¿no? O sea, la alta dirección no es posible que haya tan pocas mujeres en la alta dirección como si no estuviesen lo suficientemente capacitadas para aportar en ese cargo particularmente. Y con esto no se trata de hacerle un favor a las mujeres y regalarles el puesto, sino que de lo que se trata es de empezar a visibilizar que sí es posible encontrar a mujeres que pueden desempeñarse muy bien en estos cargos, ¿no? Entonces, en los webinars cuando uno ya empieza a buscar en mujeres, se va dando cuenta de que, oh, mira, sí había mujeres que podían hablar de ese tema y que podían hablar bien de este tema, ¿no? Entonces, en tanto nos obliguemos de alguna manera a eso, vamos a empezar a visibilizarnos más y les pasa a las mujeres también, ¿no? Claro, te voy a decir justamente, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en el Instituto del Futuro, tratamos siempre de tener participación femenina, buscando a los mejores exponentes, digamos, de diferentes puntos de vista. pero te digo por experiencia que no es tan fácil encontrar mujeres inteligentes, profesionales que estén dispuestas a participar. Me es mucho más fácil cuando hablo con un hombre, por supuesto que sí, una mujer, bueno, déjame mirar, voy a ver qué es lo que es el otro, me dejan en visto, me siento como novia, no, y cayó, qué sé yo, ¿no? No me contestan, no es fácil, entonces creo que es un tema de doble vía, ¿verdad? Ahora, yo he venido encaminando esta conversación porque quería hacer finalmente una reflexión, me parece, una observación, en la lucha contra el COVID-19 a nivel, digamos, internacional, los países que mejor lo están haciendo, tipo Nueva Zelanda, ¿sí? y otros más, tienen líderes mujeres, ¿no? ¿Cómo explicar, digamos, el éxito de la mujer, ¿no? Alemania, la señora Merkel, evidentemente, y además es científica, así que de inmediato entendió la naturaleza del problema, ¿no? Pero, ¿existe quizás algún tipo de, no sé, de predisposición femenina, digamos, para lidiar con crisis de esta naturaleza? No sé, no sé qué piensas tú, Melina. Ahora sí te dije que sea muy bien. ¿Sabes qué, Carlos? Yo creo que ahí tenemos que hablar también del tema, la personalidad de esa mujer. Porque puede ser una mujer con todos los estudios del mundo, quizás con todas las prácticas que ha tenido en su vida, pero si no habla, si es más de escritorio, si es la típica que le gusta, mejor que estar ahí con un perfil bajo, en cambio, hay otras que les encanta imponerse, les encanta, ¿cómo se dice? Ser un pavo real. Entonces, hay que ver mucho el tema personalidad. Mi caso, te lo digo, la facilidad de palabra también es porque te sabes mucho tu tema. Entonces, eso hace que también lo puedas hablar y ponerle la misma pasión a tu trabajo y todo eso hace que se vea distinto. Hay muchas mujeres muy prohibidas, por más que quizás puedan tener muchos estudios, todavía no se sueltan, no se dan a conocer. Me ha pasado muchos casos. No creo que este sea justamente de las personalidades que has nombrado, porque sin duda su ahínco, su forma de ser líderes hace que tenga seguidores. y eso es lo importante, también hablar, no solamente creo que a la par de la educación debe estar que esa persona se suelte, que quiera exponer. El liderazgo, digamos, no es solamente comunicación verbal, ¿verdad? No, no. Otros elementos. Delia, tú tienes efectivamente treinta y tantos años, me dices ahora, ¿verdad? La vida, digamos, profesional y pública, ¿cuál es tu reflexión acerca, hemos tenido aquí intentos de, ¿no? Tenemos a la señora, bueno, a Lourdes Flores, Keiko Fujimori, y en la izquierda muchísimas mujeres, Verónica Mendoza, etcétera, pero parecieran ser casos muy, pero muy aislados, ¿no? Que no necesariamente logran registrar, digamos, niveles de arrastre suficientes como para poder llegar a poder tener el poder, digamos, para cambiar estas cosas. Y espero que así sea, aunque, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando la señora Tachey tuvo todo el poder, fue la que menos avanzó la causa femenina, ¿no? Dele. Sí. La propia Melina nos dijo que no era feminista, ¿no? Y ser feminista no es otra cosa que ser alguien que aboga por los derechos de las mujeres. El tema es de que cuando hablamos de feminismo lo convertimos a veces en una bandera de otro tipo. Y las mujeres, ya lo decía hace unos instantes, en el Perú nos hemos dedicado a trabajar y a ser competitivas y las que hemos accedido a educación y las que hemos avanzado como que nos hemos mantenido en la burbuja pensando que todo iba allí. ¿Qué cosa es lo que pasa con la mujer en la participación en política? Yo estuve revisando las cifras para esta reunión. En el 2006 es cuando tuvimos el mayor porcentaje de participación en el Congreso, 29.2%. De allí todo es bajada. En el 2016 tuvimos 27% y en este Congreso 26%. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Uno comienza a ver las experiencias. Las mujeres sufren en primer lugar acoso político. El año pasado hubieron unos incidentes personales con algunas mujeres y los memes que les sacaban no era un meme por ser política, no era un meme porque metió a la pata, eran memes en el que se hacían burlas, sorna de su condición de mujer y esos memes eran sexistas. Luego, ¿qué cosa es lo que pasa en las organizaciones políticas? Solamente el 19% de las juntas directivas están integradas por mujeres, ¿no? Los partidos han llevado únicamente al 14.69% de mujeres en los tres primeros puestos como cabezas de listas y han sido elegidas únicamente 26% de ese paquete. Entonces, es como que las mujeres están para hacer el trabajo fuerte pero al momento de sacarlas adelante los pavos reales son los varones que tienen más plumas y se ponen y no piensan en que también dentro de su organización hay mujeres capaces que pueden ocupar ese espacio. Y nuevamente vuelvo al tema de la autolimitación de las mujeres que hemos sido educadas para ser muy formalitas, muy tranquilas y no estamos acostumbrados a decir yo sí puedo oye, ¿por qué no me llamas? ¿por qué no me dices a mí? O también no estamos acostumbrados a escuchar a una mujer hablando de temas políticos, de temas económicos. Yo hace varios años por ejemplo que vengo hablando de derechos fundamentales y lo empecé a hacer porque no había mujeres que hablaran de ese tema en medio. Era un tema exclusivamente de varones, todos eran un espacio cubierto. Yo dije ¿por qué? Si yo tengo la capacidad y así hay que comenzar. Nosotras también tenemos que poner de lado todas esas cosas con las que nos han criado, ¿no? Entonces hay que ponerlas de lado, ponerlas ahí y saber colocar en una balanza la vida familiar que implica los papás, el esposo, el hijo y llevarlas adelante y todo tiene su momento. En un determinado momento se apoya a la pareja varón, en un determinado momento se apoya a la pareja mujer y así van avanzando por la vida, cada uno cumpliendo en sus objetivos, ¿no? Pero también, nuevamente, los políticos, al igual que los funcionarios públicos, no piensan en mujeres. Siempre piensan en los amigos de los chicos toys. Totalmente de acuerdo. Ahora, una de las reflexiones, por ejemplo, que yo como economista he hecho acerca de la crisis del COVID-19 y lo que esto ha significado, digamos, en materia de la respuesta, la respuesta tan larga del cierre, digamos, el encierro en el que estamos sostenidos como única valla de contención de la pandemia, porque tenemos básicamente un sistema de salud que no merece ese nombre, ¿verdad? Era que 30 años de crecimiento económico no nos dieron un sistema de salud digno o de acuerdo con el nivel de ingreso, digamos, que tenemos como país, como tampoco nos ha dado un sistema educativo también acorde con esta categorización ni tampoco nos ha dado un mercado laboral que tenga sentido, porque tener ahora 72, vamos a tener 80, 85% de informalidad ha hecho que realmente la formalidad en el empleo sea la excepción total, o sea, somos un país total y absolutamente anómalo, ¿no? Todo esto ha sido revelado por COVID-19 y la respuesta que le hemos podido dar. De igual manera, no es cierto acaso que esta situación que estamos describiendo acerca de la mujer revela que, por ejemplo, los resultados de los objetivos de desarrollo sostenible al 2015, cuando uno hizo la evaluación, se dio cuenta que el Perú lo hizo muy bien en muchos de los pilares, pero falló terriblemente en el pilar mujer, ¿no? Ahora tenemos los objetivos al 2030. Esta situación no debería llamar a la sociedad peruana como un todo a tomar el tema de mujer en toda su multidimensión como un tema prioritario y los partidos políticos que ahora se alistan a una nueva elección para ofrecerle algo al país en el próximo año, ¿no deberían tener también identificado este tema como uno de los temas, sino el tema fundamental para realmente cambiar la dinámica política, económica, social del país? ¿Alexandra? ¿Tu opinión? Sí, lo que pasa es que hace falta mucha sensibilización, ¿no? Y ahí el trabajo de las fundaciones políticas alemanas pueden hacer mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Porque yo recuerdo mucho, yo fui regidora joven, por ejemplo, cuando tenía 23 años, me parece, ni bien terminé la universidad, y tuvimos una ola muy grande de diversos cursos de políticas de juventud, inclusión de políticas de jóvenes, actores políticos jóvenes, y creo que eso es importante porque te fortalece, te empodera, además que te capacita, evidentemente, también te empodera para actuar, ¿no? Entonces, también hay muchas cosas así para mujeres políticas, pero creo que falta también trabajar por el lado del hombre, o sea, se empodera la mujer dentro de los partidos políticos, pero no se sensibiliza lo suficientemente al político hombre para que se dé cuenta de que realmente esto es un problema, entonces, las mujeres finalmente no necesitamos enfrentarnos a los hombres, las mujeres necesitamos aliados, y ahí es donde creo que se puede hacer un trabajo de sensibilización, ¿no? el Ministerio del Ministerio de la Mujer creo que tiene ahí una oportunidad muy valiosa de sensibilizar a los hombres para que se puedan poner realmente nuestros zapatos, ¿no? Esto no es un berrinche de mujeres, esto no es algo de que ay, no me contratan porque soy mujer, no, esto es una situación de derechos, estamos hablando del 50% de la población y como mencionó Delia, el caso de las mujeres en situación rural es aún mucho peor, ¿no? Son las que más trabajan pero son las que menos ganan, si revisamos las escalas hombre-mujer nivel rural y urbano, las mujeres rurales son las que terminan perdiendo pese a que le dedican más horas en trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? Entonces, creo que hace falta muchas políticas por mi parte desde el punto de vista legislativo para generar la equidad, para obligarnos a la equidad, pero también desde el punto de vista de la sensibilización para cambiar estos patrones que tenemos preconcebidos en la cabeza que tienen que deconstruirse, ¿no? Tenemos que deconstruirlos, yo misma he sido criada bajo la lógica de que las mujeres juegan con muñecas y no pueden jugar fútbol, no pueden jugar con carritos, ¿no? Vamos, yo manejo un auto hoy día, ¿por qué no podría haber jugado con carritos, ¿no? Entonces, creo que mi generación, seguramente Melina lo sabrá, es una generación que también está apuntando a ese cambio de paradigma para nuestros hijos, ¿no? Mis hijos juegan con muñecas también, por ejemplo, los dos son hombres, pero juegan con muñecas porque los estoy preparando para una paternidad responsable, ¿no? Para que tengan culpa ellos también, nosotras tenemos culpa, yo también sufrí, tuve mucha culpa porque me dediqué en mis primeros cinco años de vida a alimentar a una muñequita, ¿no? Entonces creía que mi vida adulta también ese era mi rol. Entonces, me encanta la moda, ¿verdad? Y soy mucho de mi edad, además del libro muy inteligente, seguir el tema de la moda a morir, ¿no? Así que efectivamente hay mucho que hacer por ahí. Yo quería darle la palabra a George, ya que tú mencionaste justamente el tema de las fundaciones alemanas, nosotros estamos por supuesto muy contentos con esta relación con la fundación Friedrich Naumann, que sinceramente si no fuera por ello sería prácticamente imposible que pudiéramos hacer este tipo de webinars que creo yo están abriendo una pequeña ventana a conversaciones que no son muy típicas o que no vemos necesariamente, ¿verdad? George, si pudiera un poco comentar los comentarios de Alexandra y del resto de panelistas. estoy muy acuerdo que lo dijo Alejandro, mira, para cambiar la situación hay tres opciones, número uno con la mayoría en muchos países las mujeres tienen la mayoría de los votantes entonces en una democracia sería muy fácil si ellos votaron o votan por mujeres políticos pueden cambiar eso es una cosa otro en países donde hay una distribución de roles tradicionales educan a los hombres de mañana un momento mi perro está un poquito ruido no soy el único con problemas tengo un talibán con cuatro patas en mi casa no, mira quien está educando en un país como Perú y otros países que tienen un machismo grande son las mujeres las madres y las madres educan a los hombres de mañana entonces ellos también tienen una responsabilidad y el otro también es educación y también como dijo Alejandra también tienen que cambiar la cabeza por el pensamiento de los hombres por una sociedad donde los hombres tienen el poder sin ellos no va a cambiar nada también es horrible pero es así y como fundación en mis equipos siempre hay más mujeres que hombres pero nunca vi a una cuota para mí solamente importa la calificación solamente la cuota yo trabajé con lesbianos con homosexuales para mí no importa nada solamente importa la calificación es también un pensamiento que es importante por ejemplo la fundación no tiene una política especialmente por mujeres para nosotros nosotros queremos igual chances oportunidades iguales y eso es muy muy importante saber y Perú tiene una gran ventaja porque ustedes tienen una población increíble joven y es muy difícil cambiar la cabeza de personas como mí con más de 50 años pero es más fácil cambiar y vivir este cambio con los jóvenes entonces Perú tiene muchas ventajas en este camino bueno no solamente porque son jóvenes y pueden cambiar sino porque también ayudan a cambiar a los mayores yo hoy en día tengo una visión bastante diferente se lo debo a mis tres hijas que no me permiten ser un hombre tradicional yo también tengo tres hijas y una mujer fuerte pero también tengo un ejemplo una de las revistas digamos una de las publicaciones más respetadas del mundo es el The Economist la revista The Economist poca gente sabe que hace más de 35 años que las cabezas de The Economist son sucesivamente mujeres la editora es mujer hace yo trabajé por allá en el comienzo del año 90 cuando cuando Marjorie Scardino fue nombrada presidenta después de Alexander actualmente hay otra tres generaciones por ejemplo 30 años de editoras y la calidad en general de la revista pues no solamente es espectacular sino que además también muestra esa sensibilidad digamos e inteligencia femenina a la hora de hacer los comentarios yo quería como ya estamos acercándonos casi al final de este webinar empezar a hacer pedidos yo quería que cada uno de ustedes le hiciera un pedido digamos a quien están asesorando hoy en día al gobierno del presidente Vizcarra para que considere los temas de mujer en el manejo de esta de esta pandemia y en la creación de esta nueva economía sociedad nueva normalidad como le han dicho este post pandemia no si tuvieran la oportunidad de sentarse frente a ese equipo entre el presidente qué serían una o dos cosas que le pedirían así directamente ¿no? Alexandra bueno yo empezaría con estas políticas públicas diferenciadas que apunten a mejorar la competitividad a través de la educación a mujeres ¿no? hoy en día la tecnología nos está mostrando que es que ha venido para quedarse definitivamente para hacerse mucho más usada de lo que hemos venido allá usándola y creo que apostar por más mujeres tecnológicas o capacitadas en temas tecnológicos puede ayudar mucho más en su inserción laboral perfecto ¿delea? perfecto qué cosa le diría que no basta con que tenga un gabinete de ministra paritaria que tiene que haber una mayor profundización en la presencia de la mujer y como dicen tanto Jürgen como tú no es por el hecho de que ser mujer que se te debe de convocar sino porque tiene las capacidades que te permiten conducir tienes capacidad de liderazgo y yo pienso que en el país hay una capa muy grande de mujeres profesionales que tienen las capacidades para manejar de una manera técnica y capaz las políticas del estado y finalmente recordarte que el tribunal constitucional el año pasado sacó una sentencia en la cual establecía que era obligatorio que en la ejecución de las políticas de pública se tuviera presente esta visión de promover los derechos de la mujer eso significa en primer lugar ahondar en educación que todos los programas que se hagan tengan por objeto el tema de la educación y yo creo de que a la par que al estado invocar también a las cabezas de las empresas que tanto hablan de corporativismo de adecuarse a la nueva modernidad business and human rights donde están las mujeres en los directorios donde están las mujeres en el sector privado o sea si el sector privado critica al estado ellas están peor en este nivel y deben comenzar a convocar a mujeres capaces a sus espacios de dirección totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Delia y de hecho incluso en Alemania Alemania capitalista economía mercado lo que tú quieras hay por ejemplo de una ley este semana me equivoco hace unos 6-8 años que dicta que por lo menos el 20% de los directorios de las empresas alemanas deben tener mujeres en el directorio o me equivoco yo si pero la cuota no funciona mira señora Merkel no no mira señora Merkel es jefe de gobierno sin una cuota pero el partido tiene una cuota pero las mujeres no ganan nada no están en posiciones de poder es muy yo no creo en una cuota yo mencionaba la cuota en términos de la participación en los territorios de las empresas la cuota es cuota es una es una discriminación positiva o negativa yo creo tenemos que la educación es la clave la educación es la clave por todo porque el cambio y si tengo un deseo a este gobierno es muy fácil abren sus ojos y no continúan vivir en un universo paralelo ok como que se le da por ejemplo la pandemia por ejemplo claro exacto melisa melina también de nombre cada rato yo pienso más que ti en noelia así así y me suena en la cabeza la canción esa de noelia noelia no bravo no bravo mira yo creo que si hay oportunidad de hacer llegar el mensaje sería que tenga mayor visión que no se quede con la pared de frente que vean más allá del evidente y que no se guíen mucho de referido 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 una búsqueda incansable de ver profesionales que están dispuestos o que ya conocen lo que hacen y conocen muy bien el campo en donde se desarrollan hará que tenga mayores aliados en provincia existen muchas líderes que han generado cambio el problema es que no se las conoce pero de verdad que existe una cantidad increíble te lo digo por viajera frecuente que en provincia siempre he encontrado pues puntualmente en el caso de salud gente realmente que quiere hacer grandes cambios y las veces que han llegado al hablar quizás con el presidente no pueden llegar porque siempre hay una pared otra pared otra pared porque estamos acostumbrados a hacer un poco mucho lobby para llegar a alguien no debería estarse acostumbrándose a eso porque eso genera que uno simplemente tire la toalla y diga no quiero avanzar ahí más mejor lo dejo prefiero dedicarme al sector privado te lo digo porque a mí me ha pasado entonces que miren más allá quizás una visión de con visión de futuro que siempre lo que le digo por ejemplo a Gabriel que es lo que me gusta del institutor que vean que quieran irse a ver qué más va a pasar y no se centren en que una proyección de cinco años únicamente que es lo que provoca que las cosas no evolucionen con mucha celeridad yo creo que por ahí debemos partir y qué acerca de la necesidad o la oportunidad de tener lo que en inglés se llama role models esos modelos de roles de alguna forma la actual ministra de economía María Antonieta Alba es un modelo para las jóvenes economistas por ejemplo del país sí o no y por qué en el pasado otras prominentes ministras candidatas etcétera no han podido lograr ese tipo de atractivo yo lo veo como la siguen en redes y el impacto que ella tiene sobre todo en las jóvenes pero Carlos eso tiene que ver mucho con el caso Sorgir de corte con el tema personalidad ok yo puntualmente a la ministra la veo muy muy amigable ¿no? una líder joven que te da ganas de hablar de ella eso no me pasaba con Mecharaos o sea no sé cómo pintarlo pero tú que estás en eso porque tú también que probablemente espero seas candidata nuevamente al Congreso ¿verdad? ¿no? no dice no quiere él no quiere pero a ver el papel de la de la Carlos ¿no te ha pasado a ti que tú también has sido candidato? ¿no te ha pasado que la política realmente por fuera a todo el mundo le encanta le encanta a la gente opinar querer meterse ganarse la pelea pero a la hora de querer ya entrar a ligas mayores hay muchas paredes por ahí claro que hay muchísimas paredes y evidentemente mucha gente práctica como el peruano simplemente o lo deja o se sigue haciendo una evolución de eso de acuerdo perfecto pero uno no puede tirar la toalla ¿no? Alessandra hay que seguir por otro corno claro ¿cómo ves el papel finalmente de las mujeres líderes en este papel de 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 role models de modelos digamos a seguir por este la juventud que finalmente es la que va a determinar el gran cambio en el país no yo creo que es sumamente importante tener estos roles de mujeres hoy en día ¿no? a mí me ha pasado para mí role model o sea ahora la verdad es que no sigo pensando lo mismo que cuando era joven creo que había una transición ahí de esta actriz política pero yo cuando tenía cuando estaba en secundaria tuve una role model que era Nell Tausen cuando era congresista y a mí me marcó muchísimo cuando ella sale con la olla cuando Fujimori fue a dar su mensaje a la nación y yo dije wow yo quiero ser como esa mujer entonces mis intereses políticos o por el país de alguna manera se enlazan porque la vi a ella y me gustó ¿no? luego vino Beatriz Merino también entonces son personas que inspiran sin duda y que invitan a los demás a decir de que uno más puede una misma también puede llegar a estar ahí ¿no? entonces en esa línea creo que es importante que se pueda difundir también la labor de otras mujeres en otros rubros en la ciencia tenemos dos peruanas mujeres jóvenes en la NASA que están anotadas para ir a uno de los siguientes viajes del ex space entonces sería interesante que el Estado pueda promoverlas un poco más y las niñas hoy vean a estas mujeres y vean que ellas también podrían ser capaces de ser astronautas si así se lo pusieran se lo propusieran vamos a buscar nosotros aquí Delia tu palabra con lo que ya estamos terminando de cerrar yo creo que ahora toca hacer un llamado a las propias mujeres a mí me parece de que las mujeres tenemos que aprender a conocernos y a reunirnos entre nosotras y a promocionarnos en el buen sentido de la palabra a veces no conocemos que hay una buena mujer contadora una buena mujer geógrafa una buena mujer psicóloga una buena mujer economista una buena mujer comunicadora yo creo que nosotras mismas también tenemos que promover la participación de nosotras y por ejemplo como experiencia personal en estos últimos años hemos organizado con unas amigas grupos de mujeres donde nos reunimos y todas son o políticas o dirigentes gremiales o funcionarias o empresarias y vamos viendo de que donde donde estemos mantenemos la esencia de ser mujer todas tienen altísimas capacidades están compitiendo por sacar adelante sus carreras su vida familiar y lo más importante es que nos vamos conociendo y sabemos lo que han dicho mis dos copanelistas que hay capacidades que se pueden utilizar en cualquier momento cuando quieres armar un equipo de trabajo sin tener que pensar en que vas a fallar porque estás convocando a otras mujeres capacitadas educadas y sobre todo con muchas ganas de seguir adelante y dejar de lado la forma en la que nos han educado hoy en día las universidades tienen más alumnas mujeres que varones sin embargo llegan a trabajar mucho menos porque todavía continúa vigente mucha la mentalidad de que la mujer estudia no para progresar sino porque si le va mal en la vida o no consigue pareja pueda ella defenderse esas cosas son las que hay que dejar de lado hay que hablar de los sueños las mujeres podemos hacer todo podemos lograr tener familia tener mascotas tener hijos y tener vida profesional y continuar vigente a pesar de los años porque la educación nos lo permite bueno mira me acabas de dar el pase final para quizás con una frase de Eleanor Roosevelt poner fin a este webinar el futuro le pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños así que soñemos con un Perú más igualitario con un Perú donde el potencial de las mujeres sea realmente aprovechado por este país que se lo merece muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta participación realmente espero que a nuestros oyentes les haya parecido interesante esta conversación a la fundación Fredrick Nauman muchísimas gracias por su apoyo continuo y también a UCI Televisión porque este programa bueno este webinar también se va a poder ver más tarde a las 9 de la noche si no me equivoco por el canal UCI muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias y cúrense chao a la próxima chao 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 Melisa chao Delia chao Carlos chao Melisa chao Alisa siguen con Melisa es que me presentaron a ti con ese nombre voy a ponerlo en Facebook chao chicos gracias chao gracias chao 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 Gracias por ver el video.